Buenas chicos, ¿cómo están? El siguiente video es para explicarles de forma general la GTA número 2 o la Self Study Guide number 2 para este segundo semestre y referido a la unidad donde seguimos instrucciones de manuales y catálogos. Para seguir instrucciones de manuales y catálogos tenemos que ver las secuencias, entonces ya vamos a entrar en materia. La GTA tiene un total de ocho páginas, la primera administrativo, ok, la información ya ustedes la conocen perfectamente, leanla porque siempre es muy importante revisar. La segunda hoja, este semestre o esta vez se me ocurrió hacerles un índice, entonces esta segunda hoja es básicamente el índice de lo que tienen que hacer. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 viene por semanas. ¿Por qué así? Porque según las instrucciones del MEP, ustedes y yo tenemos clases todas las semanas, por lo tanto hay clases todas las semanas vía internet, pero debido a la distancia y que cuesta mucho y para no estar confundiéndolos con tanto papel y tanta tarea, hago uno solo por mes, se los divido por semana y ustedes pueden irlo trabajando a su ritmo. Quienes puedan trabajar más rápido, lo pueden entregar antes, no hay ningún problema. Quienes lo han solicitado en papel, recuerden que la semana, esta semana ya deben de entregarlo. Cuando ustedes vayan a retirar el paquete de comidas, por favor vayan y se fijan y me dejan este papel también a mí, porque yo necesito revisar todos estos trabajos y para que no tengan que ir dos veces al colegio, verdad, sino aprovechar el día que retiran, que recogen GTAs nuevas, la de noviembre, pues me dejan la de octubre ahí. Ok, seguimos. Entonces, les hablé de que vienen por partes. Vean que la primer semana es prácticamente ver videos. Les puse dos videos y ya después es práctica, práctica, práctica y práctica. Si tienen teléfono o celular, a la hora de que ustedes bajen este documento, con solo que aprieten el enlace, les va a aparecer el video. Si ustedes ven, el señor les va a hablar tanto en inglés como en español y les va a hablar sobre la secuencia, first, then, lastly, todas esas palabritas y las va a explicar en inglés y en español. En español para que sea más conveniente ustedes entender, pero en inglés también para que se acostumbren ese oído a oír el inglés, ok. Si quieren buscar más videos sobre secuencias, nada más lo ponen, verdad, también pueden poner ESL y ponen first, second, then, con palabritas así, ya posiblemente el mismo YouTube les tira otros ejemplos de cómo se trabaja, verdad, entonces ustedes pueden investigar un poquito más. Me devuelvo a la GTA, viene el segundo video y el segundo video es básicamente la secuencia de, del, del, del que habíamos visto. Ven, él va a decir lo que vieron anteriormente y, este, y le va a dar una, una, pues el seguimiento de esa parte gramática. Vean que son videos sumamente cortitos, la materia es sumamente fácil y corta. Entonces, lo, entre más rápido lo hagan, mejor. Vamos a seguir teniendo clases, debido a que este grupo, la mayoría prefiere clases, me parece perfecto, pero las clases las vamos a tener ustedes y yo en inglés y van a hacer más de práctica, de otro tipo de práctica, como de escucha, para ayudarles a practicar y practicar más. Entonces, lo que es explicación lo vamos a seguir haciendo por video y los que puedan conectarse optativamente, perfecto, y así practicamos nuestro inglés semana a semana. Ok, estamos por ahí, me regreso al índice, verdad, habíamos hablado de que la segunda hoja era un índice y que estos eran prácticas. La primera práctica tiene que ver con esos conectores. Veamos el cuadro y completamos con la palabra correspondiente. Lo pueden hacer en un cuaderno, lo pueden hacer en Word, lo pueden subir en Word y me suben el documento de Word en Teams. Eso me parece importante también. Voy a venir un momentito a Teams, al grupo de ustedes, informática, y quiero que vean una cosa. Cuando ustedes tienen la tarea, vamos a buscarlo, Student View, así ven la tarea. Ustedes a la hora de subir el trabajo, que aquí les aparece agregar trabajo, lo que pueden hacer es de una vez no subir fotos. Suban, hay alguien por ahí de uno de ustedes que tiene computadora y que me sube las fotos de la compu. No, no, no me suba la foto de la compu, suba el documento de Word directamente. O estamos. Para esto vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así, a ver si les explico en una carrerita. A la hora que yo veo la tarea, a la hora que yo quiero subir algo, a ustedes les va a salir un cuadro parecido a este que me está abriendo a mí. Entonces, a la hora que yo le digo subir desde este device, desde, sí, device, upload from this device, yo puedo buscar un documento en Word, por ejemplo este, y le digo abrir y ahí ya lo subiría, ¿verdad? No lo voy a subir, pero ahí me sube y no tengo que subir todas las fotos, sino que ya me suben el documento y yo reviso el mismo documento. Ok, prosigo. Igual, más instrucciones, lean instrucciones primero. Me interesa que ustedes lean en sus casas y no yo estarles diciendo todo porque si no, no aprenden. Necesito que lean y comprendan. Yo reviso dudas, pero que ustedes hagan el esfuerzo de leer la instrucción y mejorar esa lectura en inglés. Tenemos la lectura de un catálogo, de cómo se utiliza algo, un equipo y para responder estas marques con X. Vean que la 4 quedó partida. Ven, la 4 está en una hoja y en otra hoja. Ok. Y la última hoja sería la número 7 con lo que es práctica. En la 8 viene la famosa hojita que les digo que nunca me dejen de hacer porque esta hojita es el portafolio de evidencias y el portafolio de evidencias este segundo semestre va a tener un valor del 20% si no me equivoco. Yo les voy a estar explicando esto en otro video sobre la evaluación porque ahora la evaluación es numérica, así que no se confíen. Y me rellenan esto. Esta hojita no me la pierdan. Llénenla, rellénenla porque yo se los voy a pedir nuevamente y mañana posiblemente les voy a explicar cómo se hace. Esto sería para este video. Esto sería la explicación sobre esta GTA. Cualquier cosa me escriben al privado y si no mañana tenemos clases, pero vean primero este video para que vayan con las dudas más concretas, por favor. Gracias, hasta luego.